Este es un evento que ha ido creciendo poco a poco. Empezamos allá en 2017 con una ilusión de traer el uso de la tecnología al rubro de la ingeniería. Tengo la dicha de que hemos podido avanzar este camino poco a poco y tengo que ser agradecido con cada uno de ustedes, especialmente con los expositores. Esto no podría darse si no fuera por el apoyo de ustedes. Pues que nos animamos a hacer cosas diferentes y poco a poco pudimos ir viendo que se dan frutos de todo este esfuerzo. Este evento ha tenido y va a tener algo bastante llamativo que es el tema del show de drones nocturno. Tendremos un show a nivel internacional, una empresa que da servicios a nivel Sudamérica realizará un show de drones a las 21 horas el día de hoy con acceso totalmente gratuito como lo es este evento. ¿Y por qué menciono de lo gratuito? Queremos hacer hincapié que los emprendedores y los empresarios que estamos presentes acá estamos haciendo el esfuerzo para poder difundir el uso de la tecnología en los diferentes rubros. Desde el 2017 se puso en campaña para poder organizar un evento que realmente cada año ha crecido bastante y nosotros como sociedad de ingenieros nunca dudamos en apoyarlo en la difusión. Es más, se ha realizado dentro de nuestras instalaciones en anteriores ocasiones ahí en la SIP. Y hoy, fíjense, aquí en la expocruz y con bastante tecnología, estuvimos usando esta tecnología en temas tan importantes como la protección de Santa Cruz ante una posible riada que usando drones de alta tecnología hemos podido ver de que realmente estamos muy vulnerables, por eso es tan importante este tipo de eventos y este tipo de tecnologías. Como sociedad de ingenieros apoyamos a todos los emprendimientos que acompañan la tecnología y la vanguardia, ya que como ingenieros estamos siempre en busca de soluciones que permitan ofrecer una mejor en la vida y en las actividades de las personas. Y un evento como este nos muestra las grandes ventajas que tiene la tecnología. Y un evento como este ambiente y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!